Hola, soy Stephanie del equipo de Nissan City Service. Gracias por comprar un vehículo Nissan y por unirte a nuestra familia Nissan. Permítame darle un recorrido rápido y una explicación de su visita a nuestro departamento de servicio. Nuestra entrada de servicio está ubicada en la 120 Newman Springs Road y está claramente marcada y es visible desde la calle. Cuando llegues, acércate hasta el final. Bienvenido, señorita. Gracias. Uno de nuestros asesores de servicio se acercará para saludarte y registrar tu vehículo. Nuestro asesor de servicio determinará y revisará el propósito de tu visita. Entonces tendrás algunas opciones mientras tu vehículo está siendo reparado. Puedes relajarte en nuestra cómoda sala de espera. Puedes solicitar un carro de préstamo si haces una reserva previa. Si vives o trabajas dentro de las 10 millas, podemos llevarlo allí. Nuestro equipo de técnicos certificados de Nissan revisará tu vehículo y realizará una inspección de varias partes para abordar sus inquietudes. Como parte de nuestras inspecciones, verificamos la alineación de tu vehículo, la batería y terminales, la banda de rodadura de los neumáticos, el desgaste de los frenos y el funcionamiento de todos los equipos de seguridad. Recibirá un chequeo completo de la salud de tu vehículo. Y si tienes otros vehículos, además de tu nuevo Nissan, genial. Damos servicios a todas las marcas y modelos. Así que agenda tu cita hoy y recuerda que Nissan City cuida de ti y de tu vehículo con transparencia, eficiencia y respeto.